hasta que se queme a donde se dan a tu padre lo estás dejando para los que quieran quemar las narices que se hizo Sara no se, no la veo ahí no la he visto que se hizo Lucas y Sara y la Daniela aquí termina uno con el hortando de carbón ay que rico esta bien rico bueno pues Tatarro Lumo y ahí entro que lleva un tizón en el hocico en el carbón vamos a ver que se hicieron esta gente que se hizo una vez que se hicieron será que no pararon se fueron caminando ah ya están ah ya están ajá ay ay perro Lumo fue la ampulla siento que mi arte un carbón es un tizón en el hocico ajá más todavía Sari no me has agarrado de esto? ajá no yo voy a agarrar al respecto vamos esperando va a decir no está esperando la peluca fuerte la peluca fuerte la peluca fuerte el humo por favor